Seremos nosotros más bien guías del progreso y no limitantes en esos temas. Para ello, Carlos Castillo, llegando a la presidencia, tendrá que verificar cómo se está actuando en cuestión de vialidad en lo que es Santana Pacoete. Porque esto es lo que nos han estado diciendo en las comunidades, nos están diciendo aquí en la delegación. Entonces, ese es un compromiso que es fácil de atender. Y también para los habitantes de lo que es la delegación de Santana, es que aquí se resuelvan todos sus problemas, que no tengan que ir a Pénjamo, a la ciudad. Si aquí tenemos oficinas, pues tenemos que reactivar, darles facultades para que se resuelva todo lo que necesite del municipio. Pero, lógico, no vamos a dejar nada más las oficinas de manera ahí olvidada y que nada más aquí se resuelva. Tenemos que darle seguimiento precisamente a lo que se haga en esta unidad administrativa. Estaremos también visitando para precisamente verificar que sí hubo una transformación, que sí hay una atención, que sí hay un cambio en Santana. Y a los comerciantes, ratificar ese compromiso de que de aquí, del Bulevar Padre Hidalgo, por el momento, no se les va a mover. Tenemos que ayudarles a activar la economía. A grandes rasgos, es lo que buscamos con la Cuarta Transformación. Estar con el pueblo, administrar los recursos del pueblo y luchar por el pueblo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí le damos por gusto estar aquí en Santana Pacuelo. Hace muchos años que estoy aquí, apoyando las candidaturas de Pénjamo. Y en esta ocasión, Morena tiene un candidato de lujo. Tiene un candidato que se ha llenado los pies de polvo. Un candidato que conoce perfectamente a Pénjamo, a todas sus comunidades y sus colonias. Un hombre que además es de todas las confianzas nuestras en Morena. ¿Por qué? Porque es fiel a la causa. Porque es fiel a la Cuarta Transformación. Porque él sabe lo que necesita la gente y dialoga con todas y todos ustedes. ¿Por qué tenemos que votar por la Cuarta Transformación? ¿Por qué tenemos que votar por nuestro candidato Carlos Castillo? Pues muy sencillo, porque tenemos un presidente de la República que se levanta a las 5 de la mañana, que está listo a las 6 de la mañana, trabajando por la seguridad, con un gabinete de seguridad que se reúne a las 6 de la mañana. Y ahí lamentablemente le informan algo horrible, que Guanajuato sigue siendo el estado más inseguro en todo el país. Y además le informan que Guanajuato aporta lamentablemente a las cifras de desaparecidos, de asesinados en este país. Ese es el estado que tenemos, es el estado fallido de Guanajuato, con gente inepta, con gente inexperta y con gente que no sabe gobernar. Por eso tenemos que darle todo nuestro apoyo a Morena, porque tenemos un presidente preocupado por Guanajuato. No preocupado por ganar elecciones únicamente o por tener la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué tenemos que tener mayoría en Cámara de Diputados, federal, local y por qué tenemos que ganar con Carlos? Primero, porque el PAN y el PRI siguen votando en contra de los programas sociales. Levanten la mano quien conoce a alguna persona que ha recibido su apoyo a adulto mayor. Levanten la mano. Muy bien. Ese apoyo no lo da el estado de Guanajuato, lo da el gobierno federal, lo da el gobierno de la Cuarta Transformación. No es cierto. Y en la Cámara de Diputados se negaron, Acción Nacional, a votar para que se transformara en un programa social incorporado en la Constitución. Votaron en contra y ahora se rasgan las vestiduras junto con el PRI para votar y hacer un movimiento en contra de la 4T. El PAN votó en contra allá en la Cámara de Diputados para que lamentablemente, porque ese fue su voto en contra, no se aprobara un presupuesto para las vacunas. No estuvieron de acuerdo en que se destinaran más de 30 mil millones de pesos a las vacunas. Y ahora acusan al presidente. Qué bueno que teníamos mayoría. Qué bueno que tenemos un presidente preocupado por la salud de las y los mexicanos. Así es que ustedes deciden si le dan el voto al PAN o se lo dan a Morena. Que gobierna y gobierna muy bien. ¿Por qué no podemos permitir que gane Acción Nacional? ¿Por qué no podemos permitir que ganen los opositores? Porque se llenaron los bolsillos de dinero. Porque tenían privatizadas las casetas, las playas, las gasolinas, el gas, las telecomunicaciones, las minas. ¿Y a dónde iba a dar el dinero? A su bolsillo. No para el pueblo. ¿Qué fue lo primero que hizo el presidente cuando llegó? Se bajó el sueldo porque lo dice y lo sostenemos. No puede haber pueblo pobre con gobierno rico. Y es seguramente lo que hará nuestro candidato. Lo que hará Carlos llegando. Si hay excesos en el ayuntamiento tendrá que tomar las medidas de austeridad republicana. Una austeridad para que el pueblo tenga agua, tenga servicios, tenga carreteras, tenga caminos, tenga transporte. Porque eso es lo que le corresponde a un presidente municipal. Los diputados no hacen puentes. Los diputados y diputadas asignan dinero para que se construyan esos puentes, esas calles. Y quien tiene que ejercer ese dinero es el presidente municipal. Él sí hace puentes con ayuda del gobierno federal y del gobierno estatal. Pero necesitamos tener al gobierno transparente, a un gobierno que informe, a un gobierno con gente nada improvisada como es este equipo de regidoras y regidoras. Que conocen a su municipio, que lo han recorrido, que se han llenado los pies de polvo como lo ha hecho Carlos. Yo conozco a Carlos desde hace tiempo. Sé que a él lo mueven tres cosas importantes. La lealtad a Morena, los principios de Morena y las convicciones de que las cosas van a cambiar. Y ustedes también tienen que tener lealtad, principios y convicciones. Porque con los principios no se tranza. No se tranza. Y aquellos transaron y empobrecieron a este país. Y miren lo que está pasando con Odebrecht. Miren lo que está pasando con la energía. Miren, es increíble que teniendo tanto petróleo, estuviésemos trayendo gasolina del extranjero. ¡Qué vergüenza de país! Por eso hay que seguir apoyando la Cuarta Transformación. Porque lo primero que hicimos en el Senado, y se los digo con mucho orgullo, con mucho, de verdad, fue bajarnos los sueldos. Ustedes, pueblo, no me pagan a mí, ni el teléfono. No me pagan mi carro. No me pagan la gasolina. No me pagan nada más que un sueldo. ¿Saben cuánto ganaban los senadores y senadoras cuando gobernaba el PRI y el PAN? Casi 400 mil pesos. Ahora nadie gana más que el presidente, nadie, más que el gobernador de Guanajuato, que no se bajó un pinchurriento quinto de su sueldo. Ni los diputados y diputadas del gobierno local, allá en Guanajuato, ni tampoco los diputados y diputadas del Congreso. Así no se puede gobernar. Se gobierna con el ejemplo. Se gobierna para que la gente buena, la gente que está más pobre, tenga más beneficios. Eso es lo que vamos a lograr. Y me encanta que lo haya mencionado, Carlos. El comercio, el comercio es lo más importante, que se nos vino para abajo con la pandemia. Y allá estaban los empresarios y siguen renegando algunos que Andrés Manuel no les dio dinero. A ver, señores, Andrés Manuel confió en que ustedes sí pueden ir a un banco a pedir un préstamo. Pero los que tenían su changarrito de cinco o seis personas contratadas, a esas sí se les apoyó con un crédito a fondo perdido de 25 mil pesos. Y muchas y muchos de ustedes saben que se podía dar el dinero sin ningún problema. Eso es lo que necesitamos precisamente en Carlos. Un equipo que apoye el pequeño comercio, que apoye a las mujeres. Porque eso sí lo vengo a decir fuerte y quedito. Quien diga que ahora las mujeres vamos a regresar a la nueva normalidad, se equivoca. Ahora, nosotros no teníamos una normalidad antes de la pandemia. Nosotras estábamos en el desempleo. Nosotras estábamos víctimas de violencias. Las niñas abusadas sexualmente por sus padres, por sus hermanos. Y ahora nos dicen que vamos a la normalidad. No, gracias. Esa normalidad no la queremos. Estoy segurísima que Carlos va a revisar el Instituto Municipal de las Mujeres para que trabaje en función de la desigualdad, para que ya no seamos víctimas de violencias. Yo en el Senado les quiero decir que he hecho muchas leyes. Soy la autora de la ley de paridad. Y me da mucho gusto que hayamos tenido una, uno, una, uno, paridad en la integridad, en la integración de las planillas. No se enojen los hombres. No es contra ustedes. Es justicia para las mujeres. Pero también hicimos una ley donde las chicas, y esto va para toda la gente que nos esté escuchando, Las muchachas que se toman una foto y el novio le dice mándame la foto en ropa interior y aquella se toma la foto, se la manda, terminan de ser novios y aquel infeliz publica la foto. Eso no había delito. Ahora es delito. Quien haga eso es delito. ¿Y por qué? Porque sabemos que muchas chicas han terminado saliéndose de sus comunidades porque mueren de vergüenza por lo que exhibieron sin su consentimiento, sin su autorización. Es delito y se llama violencia digital. Y la violencia mediática también es un delito. Hicimos un acuerdo con Google, hicimos un acuerdo con Twitter, y en el momento que se vuelva a subir esa fotografía, la bajan inmediatamente para no seguir dañando la dignidad de esa adolescente o de esa mujer que sin su consentimiento subieron una imagen de su cuerpo. Y así estamos trabajando, mucho apoyando al presidente de la República. Estamos trabajando por la igualdad salarial entre mujeres y hombres, porque todavía en este país por el mismo trabajo se nos paga menos a las mujeres. Y no me van a dejar mentir las mujeres que me están oyendo. En este Estado, por recoger la fresa, por recoger la papa, por recoger el ajo o la cebolla en el campo y levantarnos a la misma hora y fregarnos el espalda exactamente igual, se nos paga menos. No es justo. Y vamos a seguir trabajando por los derechos de la infancia para que tenga precisamente nuestro presidente municipal una infancia feliz de niñas y niños que tengan derecho a la escuela, a los servicios, a la salud y que su padre y su madre o a quien tenga su cargo tenga un empleo. Ese es el trabajo de Carlos. Tener familias felices. ¿Y qué vamos a hacer con los jóvenes? Eso es lo más importante. Los últimos 20 años el PRI y el PAN se olvidaron de los jóvenes. ¿Qué hicieron? No los dejaron entrar a la escuela, les pusieron trabas y trabas para entrar a la universidad. ¿Y qué pasó con nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes encontraron la vida fácil y el dinero fácil en la calle. Y se fueron a consumir drogas y a vender drogas. Por eso estamos en la Cuarta Transformación trabajando mucho por las universidades. Trabajando muchísimo para que los chavos y las chavas se incorporen precisamente al desarrollo, a la educación. Y eso lo va a hacer precisamente este gran equipo que tengo aquí conmigo encabezados por Carlos Castillo como presidente municipal. trabajar codo a codo con las chavas y los chavos jóvenes. Yo tengo un programa muy importante allá lo tenemos en colonias y barrios y en zonas rurales allá en León, Guanajuato que se llama Barrio Alternativo y lo vamos a traer también aquí. El Barrio Alternativo ¿saben qué es? es darles clases a los chavos ¿de qué creen que nos pidieron clases? Adivinen de Hip Hop y les encanta el Hip Hop y les encanta hacer la prosa y hacer que rime y les encanta que les enseñemos el graffiti y les encanta que les enseñemos a cómo se mueve uno para adelante y para atrás. ¡Les encanta! Por eso el uso del tiempo libre es importante mi querido Carlos para que los chavos estén ocupados para que no anden pensando en tonterías de cómo y a quién venderle más droga y cómo consumir más droga y cómo pierdo el tiempo aventando piedritas en los vidrios eso es un trabajo de todas y todos ustedes y tenemos otro programa muy importante que se llama Mi Techo es Mi Derecho y esto se lo digo a todo este equipo y a Carlos las mujeres quieren tener sus escrituras quieren tener las escrituras de sus propiedades porque no tienen nada para heredarle a sus familias y eso seguramente Carlos lo va a tener presente así es que vamos estamos en el camino correcto compañeras y compañeros esto es Morena gente honesta gente trabajadora gente que se llena los pies de polvo y saluda mano a mano y de cara a la gente porque nada deben y nada temen porque no tienen nada nada que ocultar al contrario una familia una trayectoria una lealtad al presidente que se necesita mucho Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación nos necesitan nos necesitan ya para qué para continuar en el 2024 para que venga la quinta transformación por eso no le vamos a llamar cambio le estamos llamando transformación porque eso es lo que va a hacer este equipo y Carlos transformar a Pénjamo hacerlo de nuevo construirlo de nuevo hacer nuevas políticas llenarse llenarse de estar toque y toque puertas hasta que se canse la gente y hasta que todas las familias tengan todos los programas y todos los servicios las personas con discapacidad las madres jefas de hogar las madres viudas las estudiantes los estudiantes niñas y niños las personas que transitan por aquí y que aunque no viven aquí tienen que beneficiarse de algunas situaciones del desarrollo por eso me encanta estar aquí en Santana Pacueco estar aquí en Pénjamo apoyando un extraordinario hombre a Carlos Castillo que me encanta que haya aceptado ser nuestro candidato a presidente municipal porque gente honesta gente transparente gente entusiasta como él y su equipo va a ganar en Pénjamo vamos a ganar en Pénjamo así será y así será con la cuarta transformación para apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a apoyar al candidato a diputado local y al candidato a diputado federal tienen que estar juntos tienen que ir de la mano tienen que estar porque les van a dar nada más tres boletas eso así se hace ya ganó Carlos ¿verdad que sí? eso ¿por qué? ¿por qué vamos? porque les van a dar tres boletas boleta para presidente municipal que es Carlos boleta para diputado federal es Zoraida Cardona y para diputado local que es Ramiro Zaragoza esas son las tres boletas que les van a dar todo morena todo morena todo morena nada que uno por acá y otro por allá no anden perdidos perdidos aquellos que ya no saben ni cómo reclamarnos pero eso sí no le quisieron entrar al Insabi y ahí están los problemas en los hospitales regionales porque ellos no quisieron dijeron que ellos eran muy buenos muy chichos tú para las medicinas sí como no ahí está la gente en los pasillos y en tres semanas los ponen a operar es un fracaso lo que está pasando en Guanajuato pero hay que empezar ganando los municipios y vamos a ganar por supuesto que vamos a ganar aquí en Santana Pacueco que es un extraordinario espacio pero el municipio completito lo vamos a ganar con Carlos Castillo que viva Morena que viva Carlos Castillo que viva Andrés Manuel López Obrador que viva la cuarta transformación que viva que viva que viva muchas gracias un fuerte aplauso para la senadora para licenciado Carlos y la planilla que lo conforma alguien de la planilla que guste tomar la palabra ingeniero Buenas tardes muchas gracias por acompañarnos mi nombre es Jesús Canchola originario de la cabecera municipal estoy en este proyecto en la primera regiduría por invitación de licenciado Carlos y con el compromiso de trabajar para mi municipio yo voy a apoyar al licenciado Carlos para el desarrollo del sector rural porque necesitamos activar el sector rural ya que es la fuente de recursos para activar el comercio de todo el municipio es bien sabido por todos que si los campesinos los productores les va bien en sus cosechas les va bien con su ganado obtienen ganancias para venir a comprar a cubrir sus necesidades al comercio de todo el municipio esa es mi convicción apoyar ese sector es la base de la economía no nada más de Pénjamo creo yo de todo el país sigue siendo el sector rural muy importante y hacia allá vamos a dirigir el esfuerzo con programas que traemos ya más o menos diseñados y aterrizados con el licenciado este 6 de junio no se les olvide hay que apoyar el proyecto de Morena hay que apoyar la cuarta transformación y hay que apoyar al licenciado Carlos vamos por el triunfo gracias ya vamos a concluir